Hola, soy Fabi Serbén y hoy te quiero contar la historia de Caín y Abel. Como sabemos, Adán y Eva no habían obedecido a Dios y entonces tuvieron que dejar el Edén. Ellos aún estaban en un lugar bello, pero no se comparaba con ese hermoso jardín. Adán trabajaba la tierra mientras que Eva le ayudaba, pero como sabemos, Dios a todos los animales les dijo que se multiplicaran, que tuvieran muchos bebés. Y entonces por allí empezó a aparecer la mamá osa con su osesno y también por allá a lo lejos miraban a mamá elefante con su bebé y estaba por allí la leona con sus cachorros. También estaban las jirafas Y ellas también habían tenido un bebé Pero lo mejor de todo estaba por venir cuando Adán y Eva tuvieron a su propio bebé. ¡Qué contentos estaban! ¡Qué lindo bebé! ¡El primer bebé! A él le pusieron el nombre de Caín. Ellos estaban contentos, me imagino, que viendo sus manitas, sus ojitos... ¡Qué chiquito era este bebé! ¡Qué contentos estaban ellos de tener esa gran bendición! Después de un tiempo, Caín creció Y fue un muchacho más grande, muy inteligente Y Eva tuvo otro bebé al que llamaron Abel Ellos dos estaban contentos, eran los primeros pequeñitos Abel pronto creció Y que bien se llevaban Jugaban, iban de aquí para allá Seguramente trepaban árboles Y comían comida deliciosa Ellos poco a poco fueron creciendo más y más y más Hasta convertirse en unos muchachos grandes y fuertes A Caín le gustaba mucho labrar la tierra Y a eso fue a lo que se dedicó Mientras Abel se dedicó a cuidar de las ovejas Ellos sabían que debían de darle regalos a Dios en agradecimiento Así que ellos trabajaban en lo que más les gustaba Y traían lo mejor para Dios Quisieron hacer una ofrenda especial en agradecimiento a nuestro Dios Entonces Abel preparó su altar Y puso de lo mejor que tenía Y era un cordelito Así como Dios lo había mandado Pero Caín Dijo Yo también le voy a dar lo mejor de mí Pero yo me dedico a lo que son las frutas y las verduras La ofrenda de Abel fue agradable ante los ojos de Dios Mientras que la ofrenda de Caín Y eso fue aunque ambos trajeron lo mejor de ellos Dios les había pedido un cordelito especial Caín Quiso dar lo mejor de él Pero Sin obedecer lo que Dios le había pedido Así que Caín Empezó a tener celos y envidia Empezó a sentir algo feo en su corazón Y empezó a ver con otros ojos a su hermano Abel Un día Que estaban por allí los dos Caín le dijo a Abel Oye hermano ¿Qué te parece si vamos por allá por el camino? Y Abel le dijo ¿Y como para qué? ¡Hombre! Tú ven Vamos a hacer algo Te tengo una sorpresa Una sorpresa Sí ven Ven conmigo Anda Y entonces Abel Se fue con su hermano Caín Lo que sigue es algo muy triste Porque Caín Mató a su hermano Abel Estaba él tan celoso Tenía tanta envidia y tanto coraje Que lo mató Porque Dios había visto agradable la ofrenda de Abel Y no la de él Así que se llenó tanto de enojo Que acabó con la vida de su hermano ¡Qué horrible! Nunca había pasado nada así hasta entonces Nadie había matado a alguien Y Caín mató a su propio hermano Después por allí Dios le dijo a Caín Caín ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso soy guarda yo de mi hermano Abel? No sé dónde está Lo sabes Caín ¿Sabes qué ha pasado con tu hermano Abel? Bueno sí Acabé con su vida Pero ahora ¿Ahora qué va a hacer de mí? A cualquier lugar al que vaya Van a hacerme lo mismo Dios quiso darle una oportunidad más a Caín Y le dijo Nadie te hará nada Pondré una marca para ti Y todos cuidarán de tu vida Entonces Caín Tan mal que se sentía Se fue de allí Para no regresar Yo me imagino Cómo se sentían Adán y Eva Después de lo que pasó con sus hijos Qué triste historia Qué triste situación A veces Estamos tan enojados Es tanto nuestro odio Que hacemos cosas Que después nos arrepentimos Adán y Eva Tuvieron un bebito Y muchos más Pero en su corazón Siempre iba a quedar El dolor De haber perdido A su hijo Abel Y de no volver a ver A su hijo Caín Nos vemos la próxima Y no olvides Que Jesús Te ama Mucho Que Jesús Te ama AME Tuvieron un bello ¡F suspended! Que総 Deura Deuda S T Eso Cos T Ni locked